Muy buenas, en el vídeo anterior conocemos a nuestro protagonista Harold, que trabaja como ayudante de una profesora. Ambos están investigando la manera de encender la nave espacial en la que viven, para poder salir del planeta en el que están todos atrapados. Seguimos con la segunda parte de Harold Hollywood. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Un día más. Ahí está. ¿Qué horas son estas? Buenos días profesora, son las... Ya sé qué hora es. Hay mucho que hacer. ¿Cómo vamos a descubrir quiénes son los guardiánes de la luz? Me pica la curiosidad tanto como a ti Harold, pero tenemos cosas mejores que hacer. Supongo que tienes razón. ¿En qué puedo ayudar? Puedes empezar llevándole la roca a Brigitte. Ella hará los preparativos necesarios y después tú deberías poder encargarte del análisis. Muy bien, me pongo ahora mismo. Y Harold, recuerda que sean quienes sean los guardianes, nuestro trabajo es hacer la vida de la gente más estable y no menos. Lo sé. Me voy, ¿vale? Vale. Tarea, entregar la roca. Murox me ha encomendado la rocambolesca tarea de entregar la roca a Brigitte en la oficina de recolección. Vale, esto estaba en el Distrito Energético. Creo. Bueno, así sí que está. Está ahí. Ahora podría entrar. Hola, Brigitte. ¿Listo para rocanrolear? Lo tengo aquí. Estoy listo con la roca. Harold, ¿qué hago a fiestas eres a veces? Al fin, analizarla me llevará un rato, así que mandaré a alguien a avisarte cuando termine. Vale. Gracias, Brigitte. Harold, mientras estás aquí, podrías ayudarme con una cosilla. Quizás. Pero no crees que... Tranquilo, que lo harás muy bien. Llevo tiempo queriendo hacer un pequeño experimento. El control remoto de las cintas transportadoras no funciona ahora mismo. Lo más probable es que sea cosa de Syro, como se olvida siempre de las tazas de té y de terminar... Así que necesito... Estaré aquí grabando y analizando los datos. ¿Ves ese botón de ahí? El grande que hay al lado de las cintas que pone en marcha. Creo que sabré hacerlo. No te confíes, te daré más instrucciones por el altavoz a medida que avancemos. Vale, entregar la roca está... Y no sé si añadiré alguna otra tarea. No. Vale, hay que pulsar el botón nada más. Hay tres tipos de organismos en la cinta. Cada uno de un color. ¿Ves qué fácil te lo pongo? Quiero que te centres en los rojos de momento. Vamos a comparar sus datos con los anteriores. Vale, los rojos. Me preocuparía si no lo entendieras. Ponlos debajo de la máquina verde que hay a tu lado y detén la cinta. Ahora pasaremos al siguiente paso. Es la máquina de análisis. Iniciala. La interfaz es muy sencilla, solo tiene dos botones. Uno para cortar y otro para cubrirla. Con bacterias espaciales. Mientras prepararé la grabación de los datos. Te avisaré cuando tengas que empezar el proceso. Espera a que te avise. Igual que en el humor, hay que esperar el momento justo. Muy bien. A cubrir la muestra. Pero tengo que esperar también a que me avise a esto o cuando yo quiera. No, cuando yo quiera. Bien. Veamos qué tenemos aquí. Ya veo. Vale, necesitamos dos más para tener una muestra representativa. Hay que pararla cuando esté en el rojo. Vale, ahora lo manejo yo. Ahora no es automático. La primera vez ha sido el tutorial, nada más. Vale, ahora el siguiente paso. Ahora hay que cortarlas. Y cubrir la muestra. Vale, interesante. Venga, por el último ahora. Vale. Y por último, cortarla y cubrir la bacteria. Vale, y por último, cortarla y cubrir la bacteria. Bien hecho, Harold. Es todo lo que necesitábamos. Vuelve a la sala de control y repasaremos los resultados juntos. Estos resultados parece que el rendimiento energético de nuestras bacterias catalíticas empieza a decrecer. Eso no es bueno, ¿verdad? No, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué las bacterias han ido bien hasta ahora? No soy la persona más adecuada para preguntar. ¿Qué habrá cambiado? No estoy segura. He hecho las pruebas. Las variables clave de las bacterias, como el pH, la densidad, etc., son estables. Estamos usando la misma materia orgánica para conversar con... He revisado los filtros. Están filtrando los mismos niveles de siempre. Puede que haya algo fuera de la nave que tenga la culpa. Es posible que esta materia orgánica se vea afectada antes de que llegara a los filtros. Pero ninguna de las pruebas que he hecho muestra ninguna variación clave. Qué raro. El rendimiento energético ha bajado mucho. ¿Aún no estoy alarmada, Harold? Es solo una tendencia que no podemos dejar que siga indefinidamente. Al menos que encontremos milagrosamente un sistema totalmente nuevo para producir energía, no estoy alarmada en absoluto. Debería volver con Murox, pero avísame si hay algo que puede hacer para ayudar. Te mantendrá al tanto, Harold. Y gracias. Vale. Eh... Todavía... No sé qué tiene que ver aquí la roca azul. Hasta ahora han hecho pruebas en las rojas, nada más. Vale. Mensaje de la profesora. Harold, parece que la estación de filtrado se ha vuelto a atascar. Bueno, vamos otra vez. Eso estaba... En el laboratorio, ¿no? En la parte de abajo del laboratorio. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. You're welcome. No. Vamos. No, 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 no. Vale, sigo a entender muy bien cómo se hace esto. Limpiar, arreglar, limpiar, arreglar, ir por ahí, recoger cosas, traer cosas. Es que está harto este hombre. Podría ser peor. Pero debe haber algo más. Algo más en la vida. ¿Qué es ese sonido? No me pesan las piernas. Y las reparaciones son eternas. Mi amigo es el mocho. Burro hasta que es picho. ¿Y por qué? No me dedos ni árboles. No tengo fama ni vacaciones. Solo me buscan cuando hay filtraciones. Podría ser un artista del ingenio iluminado. O todo un chef de paladar refinado. Tal vez este es mi destino. Sufrir cual cretino. Oye, canta bien, ¿eh? ¿Qué más podría tener la vida para este rehen? Oh, perdón, Harold. Perdona, Harold. Tommy. Perdona, ¿me has asustado? Yo también estoy un poco asustado. ¿Qué te trae por la estación de filtrado? Yo, mira, ya me tendría que ir. Pero si acabas de llegar, ¿te puedo ayudar con algo? Estaba buscando a Frankie Filtro, pero ya veo que no está. Ese tío es más escurridizo que una anguila untada en mantequilla, decía. Vale, me voy. Nos vemos, Harold. Adiós, Tommy. Eh, no sé a qué he tenido que ver. Otro mensaje. No sé a qué tiene que ver este hombre. Ha venido y se ha alargado. Elige alguna categoría de arriba. La muestra está preparada para la lista, para el análisis. Ah, esta es de Brigitte. Vale, pues volvemos otra vez. Vale, pues volvemos otra vez. Vale, pues volvemos a la distrito energético. Vale, pues volvemos al distrito energético. All water, we get you where you're going. Expecting. Please do not panic. Hola, Bridget. Hola, Harold. ¿Ya has acabado con la muestra? He venido a buscar la muestra. ¿Qué cabeza tienes? Te he dicho que la había enviado a la repisa de las muestras. Lo siento, se me ha pasado. Para eso tenemos las cintas transportadoras, para no tener que ir corriendo de un lado para otro. Ya lo sé, supongo que... ¿De verdad creías que te iba a hacer venir hasta aquí para recogerla? Sería una locura, la gente yendo y viniendo para recoger cosas en mano. Nadie haría una... ninguna cosa. Culpa mía. La recogeré y la repisa. Aunque ya que estás aquí... Vale, aquí no dice que esté la repisa, solo dice que está preparado para el análisis nada más. Vale, ahora ya sé que cada vez que me digan que está preparado para un análisis, ¿dónde están las muestras? Ah, venga. Vale, este hombre está harto de hacerle favores a la gente. Bridget le acaba de intentar encasquetar otra... otra misión y él ha pasado. Ha dicho que no. Vale, vamos al laboratorio. Incomprensible, se está atascando. Yo creo que esto es por la energía. Los mensajes se están atascando. Vale, se supone que está en la repisa. Veamos, a ver, a qué viene tanto alboroto. Hay más líneas. Marcas muy grandes. Rocosidad densa. Implicaciones preocupantes de estratos indican que el origen podría ser un fragmento de cometa que, a juzgar por su composición, vendría de... muy lejos. ¡Ah! Me asustaste. Hemos planteado mal lo de... los datos sugieren... pero eso contradiría las implicaciones potenciales. No termino una frase esta mujer. ¿Qué pasa, profesora? Son estos resultados. Creo que sé lo que significan. ¿Y qué te cuentan? Los estratos de la roca parece una chondrita carbonácea. Es poco habitual. Las aminas son de... es una cuenta atrás. ¿De qué? ¿Y de qué? Del margen de tiempo que tenemos para... la muestra por fin revela un patrón. Indica que hay dos años en los que cesan las tormentas solares constantes. Y se nos acaba ese intervalo muy pronto. Y si se nos pasa, esperamos 80 años. La mayoría de nosotros no veremos el siguiente. Y puedes averiguar cuánto tiempo nos queda. Si mis cálculos son correctos, queda muy poco para que termine el intervalo de dos años de calma. De hecho, nos quedan 89 días exactamente. ¿Crees que no dará tiempo? Si no encontramos la fuente de energía milagrosa con la que alimentar la nave, lo dudo. Tengo que reposar estos datos urgentemente. Vale, te dejo tranquila. Vale, pues ya está. Ya sabemos lo que está pasando. Ahora mismo estábamos en una época tranquila. En la que... Uy, eso. Y en la que podemos salir con la nave del planeta, siempre y cuando tengamos suficiente energía, claro. Dentro de ciento, no sé cuántos días, no me acuerdo los cuántos ha dicho. A ver. Ya no tengo tareas principales. Dentro de esos días que ha dicho, volverá a ser el sistema inestable y ya no podemos salir. Hasta dentro de 80 años. A ver este mensaje. Harry, soy Félix. Tengo información importante y delicada. Tú molas bastante. Ah, claro. Harry, el diminutivo de Harold. Por eso le llama Harry. Eh... Tú molas bastante, así que si te interesa, reúnete conmigo en la Galería Ágora esta noche. Si se lo cuentas a alguien, te entré tus peces... Echaré tus peces al océano. Tarea. Félix quiere que nos veamos en la Galería Ágora. ¿Qué estará tramando este bribonzuelo? Este es el niño. El niño. El niño va a ser el... A ver esto. ¿Aquí hay algo nuevo o no? Bueno. Bueno, sí. Ha añadido lo del tiempo. El niño va a ser... ¿Cómo lo llamaron? No, no está aquí. Es que pena que no estén... Vale. Los que hicieron los grafitis, el niño va a ser de... O el jefe o uno de los integrantes del... Del grupo ese que hacen los grafitis. Seguro. ¿Los guardianes de la luz será o algo así? ¿Los llamaron? Eh... Galería Ágora. Vale, ahí está Félix. Estoy aquí. ¿A qué vienen tantos... Espera. No puedo contártelo con toda esta gente alrededor. Vale. Tendremos que esperarnos hasta que se vaya todo el mundo. Sí, ese es el trato. Ojalá lo hubiera sabido. Me habría traído un libro o algo. ¿Qué estás leyendo? El último de la saga de los cuatro feodorenses. ¿Es el de la bestia de las profundidades? No. Es el lamento de Persephone. Pensaba que la bestia de las profundidades era el último. ¿Estaré confundido? ¿Es Cherry Bufflesop? ¿Quién? Venga ya, ¿no sabes quién es Cherry Bufflesop? Es la que hace las críticas gastronómicas. Soy un niño, no leo los periódicos. Las tiras cómicas sí. La verdad es que me gusta bastante la columna de la tía Agonía. Pues creo que también es de Cherry. ¿No te parece extraño a veces? Toda esta gente, cada uno con su casa, su vida, sus pensamientos. Puede que no sepan ni que existimos. Bueno, vernos sí que pueden. Sí, pero eso no siempre es lo mismo, ¿no? Supongo que no. ¿Qué tal el cole? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El señor Tinerbaum te ha mandado que me espíes? Chris, no. Solo me lo preguntaba. El cole es el cole. Intento concentrarme, pero es que no le veo el sentido. Quiero decir, que hay que aprender para hacer lo que hace mi padre. Y estoy seguro de que no nos enseñan nada de lo que hace mi madre. Pero es que tienes que aprender, así en general. Todavía no puedes saber qué necesitas aprender. Yo creo que aprendo más explorando por mi cuenta. Bueno, ¿y si no puedes hacer las dos cosas? Siempre puedes explorar. Pero no siempre habrá alguien como Chris. Digo, como el señor Tinerbaum. A tu lado todo el día para ayudarte a aprender. Supongo que molaría saberlo todo. Vale, ya. Vale, llegó la hora. Ojalá la espera merezca la pena. Y tanto que sí. No hay nadie, sígueme. Esto, amigo mío, es el túnel de los secretos. Hace un conducto de ventilación. Pequeño y oscuro. Sí, eso es lo que quieren que piense. Vamos. El sitio está un acogedor. Tú sígueme y confía en mí. ¿Me prometes que no le contaras esto a nadie? Te lo prometo. ¿A quién se lo iba a contar? ¿A Murox? Diría que me estoy inventando historias otra vez. Yo creo que me tendrías que encontrar un secreto igualmente. Así estaríamos a la par. Vale, supongo que es lo justo. Una vez se me cayó algo en uno de los filtros y tuve que... Vale, eso me sirve. No nos hemos enterado de lo que era, el secreto. Pero él sí, el niño sí lo ha oído. Félix, vamos. Vale, Félix, no me puedes decir dónde lleva esto. Las cosas buenas llegan a quien tienen paciencia. ¿Hasta qué punto conoces estos túneles, Félix? No nos hemos perdido, ¿verdad? Confía en mí. Llevo mucho tiempo explorándolos. Siempre que mis padres no están o que... Bueno, que necesito estar tranquilo. Hay muchas cosas que la gente no sabe de la estación. ¿Hombre, cabrían? Seguramente no. Y me alegro de que no lo intenten. Seguro que no son fetos. Solo que siempre está muy ocupada. Yo casi siempre me dejaba hacer lo que me dé la gana. Podrías intentar no meterte en problemas, ¿no? Venga ya, no me digas que tú eres un santo. Dudo que la profesora crea que lo soy. Ella no es tu madre, ¿verdad? No. No, pero como si no fuera. Y tus... ¿Estás seguro de que no nos hemos perdido? No queda mucho, no te preocupes. Yo pues sí que es largo el túnel, ¿eh? Y no puede ir más rápido. Esta es la velocidad máxima que puede ir. Vale, creo que es aquí, ¿no? A otro túnel. Sí, ¿eh? Nunca lo había visto así. Casi siempre vemos las mismas cosas. Uno tiene que buscar perspectivas nuevas. ¿Has leído eso en algún sitio? Bueno, eso no creo. Toma. Para mí no, gracias. Y para ti tampoco. Tranqui, que es chicle. Fumar es una tontería de los adultos. Vale, te acepto uno, gracias. Lo llamaban el explorador. Un hombre que se aventuraba donde otros no se atrevían, o no podían. A él no le gustaba que sea el centro de atención, pero era bueno en su trabajo. Cartografió tierras nuevas. Los guardianes de la luz le hicieron una oferta. Trabaja para nosotros, le dijeron. Un hombre menos digno habría aceptado el dinero. Pero el explorador trabaja mejor solo. No se le puede comprar. Solo él ve las cosas como realmente son. Él observa el horizonte acuático mientras los demás se miran los zapatos. Si pudiera comprenderlo... Si pudieran comprenderlo, el explorador es una leyenda. Llevo años siguiéndole la pista. Si alguien puede encontrarlo, eres tú, agente Haraldson. ¿Qué crees que pasará ahora que sabemos que la Tierra está bien? Todo el mundo quiere volver, pero... Sí, llevará un tiempo, ¿no? Demasiado. Sigamos. O siguen más túneles. Ahora tenemos la libreta, el explorador... El explorador y el agente. ¡De acuerdo! Sí, te vayas. ¡Hala! ¡Harold! ¿Estás bien? ¡Eso creo! Pero ahora tengo frío. ¡Ah! ¡Seguramente has caído en un charco de condensación! ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí, Félix? Pues no sé. Buena suerte y ya nos encontraremos más adelante. Y no dejes que te vea nadie. No nos pueden descubrir. Vale, Félix. Ten cuidado. Dice el tío que se ha caído en el charco. ¡Hasta luego! ¡Hacía! Pues nada. Separado. Daré a salir del conducto. Podríamos haber vuelto por el mismo sitio. Sí, sí. Un 400%. Pero deja que te recuerde que... Por favor, siéntate y pasa. ¡Ah, Madame C! Directora General, tengo noticias. No esperaba menos. El tiempo es dinero y no puedo malgastar tiempo de cháchara. Cuando tenemos un problema de percepción pública palpable. Ahora que ha probado mi sistema superfrío de aire acondicionado, ha podido pensar en la idea que tuve por el proceso de uff. Seguramente no querrá dejarlo todo en manos de Zyru. Sobre el tema, aún oigo esos malditos radones. Así que, tan frío no será, es por lo tanto tan poco eficiente. Si el sistema no sostiene a los radones, ¿cómo va a ser la base para el lanzamiento? Solo por asegurarnos, ¿le puso usted el máximo? Sí, al 10. Eso pensaba. Es que verás, llega al 11. ¿Por qué no hiciste que el 10 fuera el máximo? Da igual. ¿Quieres hacer los honores? Vale, ahora más frío aún. Por supuesto. Solo tiene que mover el diálogo aunque se resista un poco. Así. Dale unos minutos y esos ratones serán re... ratémpanos. Bien. Quizás deberías dedicarte a hacer un prototipo. Ofreceremos una pequeña demostración pública en 10 días. Queremos que la gente de nuestro lado, quizás incluso... Parece que hay esperanza de que tu aire acondicionado. Los ratones notan el frío. Pero me iría bien tener un día o dos para retocar el coeficiente de refrigeración. Nada de días extra. Esto ya está durando demasiado. Tienen que vernos actuar. Ya me conoce. Lo mío es ir rápido. Pero no demasiado rápido. No podemos tomar atajos en este asunto tan importante. Haré todo paso a paso. Pero si pudieras encontrar una forma de ir más rápido... No diga más, directora. Ya verá usted qué demostración. ¿Por qué lo del frío es tan importante? Escucha, lo de sacar mitones con la marca conjunta... Como me quede aquí un rato más, me convertiré en un jarol... Jarolpano. Vale, a ver si sale... No sé por qué esta conversación es importante. Mira... ¿Esto es el baño? Pues sí que es eficiente el aire acondicionado. Vaya día. Hora de dormir. Vale, salir del conducto. Ya hemos salido. Tarea... Ir a dormir. Eh... Sí, claro. Estaban cerrados los tubos. El tubo está encerrado, ¿verdad? Necesito descansar. Necesito descansar. Vale, no va a ir por el los tubos. Por Dios, Harold. ¿Dónde te has metido? Perdón. Lo siento. Venga, ven a tomar un té. Gracias, profesor. Suena bien. Bueno, ¿dónde estabas? Y no me digas que has vuelto a quedar atascado con los filtros. No. No. Había un charco, pero... No pasa nada. Estás aquí, que es lo importante. ¡Chu! Ébete el té y ya verás que bien sienta. Ah... Sí, creo que voy. Que calentito. Recuerda que tienes que cuidarte. Más vale prevenir que curar. Ya lo sé. Es que... Esto han sido causas de fuerza mayor. ¿Causas de fuerza mayor? ¿En qué andas metido exactamente? Es difícil de explicar, pero estuve con Félix y me enseñó los conductos de ventilación. Era bonito, pero me caí por una rejilla y acabé al lado de la oficina de la directora general. Por lo que pude oír, creo que hay algo serio entre Slippy y la señora Castle Chop. ¿Slippy? Dudo que sea su tipo. No, no era en plan romántico. Parecía que Slippy está trabajando en su propio proceso de lanzamiento. ¿Qué? Eso sería de lo más irritante. ¿Por qué Castle Chop no nos habría dicho nada? No lo sé. A lo mejor Slippy tiene algún motivo para mantenerlo en secreto. Bueno, yo no tengo ninguna fe en Slippy, que Slippy pueda resolver el problema, pero sería un desastre si convenciera a la directora general de lo contrario. Me pregunto si los guardianes de la luz están al tanto. Parece probable. Lo que no consigo deducir es qué objetivo tienen. Sí, últimamente todo ha sido una locura. Primero ellos, luego las noticias de todo agua, la roca y ahora esto. Es todo muy irregular. No encaja con los modelos normales. Quizá todo está conectado. Podría ser. Slippy o la directora general mencionaron cuál sería el proceso. No, lo único que saque claro es que tiene que ver con el sistema de aire acondicionado de Slippy. Interesante. Si esto sigue así, estoy segura de que pronto tendremos una desconcertante pieza nueva del rompecabezas. Estaré atento. Así que quizás te entera de cuando hay charcos. Haré lo que puedas. Vamos a dormir. Que falta te hace descansar. Estoy de acuerdo, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Harold. Vale. Y no te resfríes, ¿no? Eso yo creo que ya es tarde. Lo intentaré. Buenas noches. No. Vale. Pues... Vale. Completada, vete a dormir, ¿no? Tarea a dormir. No veo la diferencia, pero bueno. Vale. Ahí está el té con la... Con la profesora. La verdad es que no me esperaba Que mi día fuera así Espero que mañana vuelva a ser normal Sin sorpresas ni emociones La rutina de siempre Maldito aire acondicionado Más vale que no me despierte con un resfriado Quedan 90 días 89 días Hasta el fin del intervalo del despegue ¿Qué es eso? Alarma puñetera Mira que despertarme en mi sueño A lo mejor es un simulacro Parece que pasa algo Más vale que vaya al laboratorio y me asegure de que no ha explotado nada Vale tarea comprueba el ordenador Vale ya estamos Parece que otra vez pasa algo con la estación de filtrado Me encanta sacarme de la cama Vale supongo que habrá que bajar ¿no? Parece que pasa algo con los filtros Seguramente se hayan atascado otra vez Por culpa de una bola de algas Pero debo ir a la estación de filtrado Para asegurarme ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? A ver, ¿qué se ha colado? Un extraterrestre, ¿no? Un extraterrestre, ¿qué se ha colado? Vale, ¿cómo sabes que no es un ser marino y al sacarlo del agua lo matas? Un extraterrestre, ¿qué se ha colado? Un extraterrestre, ¿qué se ha colado? Un extraterrestre, ¿qué se ha colado? De acuerdo con todo nombre y todo. Puede que su especie no tenga géneros, ni biológicos, ni culturales. Lo siento. Perdona, Pcecil. Aunque tratarlo de ello, no me parece bien. Quizá cuando Pcecil se despierte, podamos intercambiar teorías sobre la formación de la identidad de género y su impacto social. Sin duda, eso nos aportaría información fascinante sobre los imperativos antropológicos y biológicos de su sociedad. ¿Se pondrá bien? Déjame ver. Diría que las constantes vitales esenciales son estables. La humedad de la superficie parece aceptable. Vigílale. Si empieza a secarse, pulverízale un poco. ¿Y qué hacemos después? Déjame que piense un momento. ¿Debería ir a buscar ayuda? No nos precipitemos en contárselo a nadie más, de momento. Hay muchas maneras en las que alguien, concretamente todo agua, podría sacar esto de madre. Entiendo. Haría tantas preguntas que nunca podría concentrarte. Exacto. Y todo ello afectará a nuestra capacidad de ocuparnos bien de la situación. Cuando se despierte, la verdad es que será bastante inquietante. Haremos lo que podamos. Por ahora debemos mantenerle a salvo hasta que termine con los análisis. Me refiere a los análisis médicos, claro. ¿Y si lo escondemos en el almacén? ¿Podría meter las cajas en mi cuarto? Sí. Proximidad al laboratorio. Entorno húmedo. Ningún otro acceso. Esa idea es buena y apropiada. Llamémosle allí. No soy un experto, pero tiene mal aspecto. No te preocupes, Harold. Hiciste bien en traerle rápidamente. Está en buenas manos. Ahora déjame que me concentre. Voy a hacer sitio en el almacén. Vale, haz sitio en el almacén. Tengo que llevar de uno en uno los objetos. ¿Cómo es esto? ¿Y dónde lo suelto? Decía que iba a dejarlo en su cuarto, quizás. Sí, en su cuarto. Lo que va a hacer es llevar los objetos hasta su cuarto para liberar espacio. Vale. ¿Y esto? Es un cuarto, pero... ¿Qué es esto? ¿Es un cuarto? ¿Es el cuarto de Harold, pero girado? Esta parte no la entiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, ¿será para que esto sea más rápido? ¿Qué es eso? No sé qué ha pasado. Hay una cáscara de plátano en el suelo y parece que ha resbalado. Ah, todo esto... Se lo he imaginado, ¿verdad? Vale, aunque todos los objetos están... Todos pegados así a la pared, como si lo hubiera lanzado desde arriba. A ver, ¿cómo está el bicho? Creo que he terminado con el almacén. Bien, llamémosle allí. Harold, ¿puedes cogerlo? Manténlo levantado y pon el manos libre. Disfruta de tu nuevo hogar, PCC. ¿Esto es Muro? No, soy Sairus. No, soy Sairus. Sairus, yo soy Muro. Sí, estaba intentando llamarte. Pues lo has conseguido. Quizás por desgracia. Bueno, por una vez escucha lo que tengo que decirte. Te escucho. Te oigo lejos. Es que me tienes con el manos libre. Sí, no tengo tiempo de quedarme quieta cada vez que me necesita Sairus. ¿Qué pasa? Que Sleepy está aquí. Estaba yo solo trabajando en cálculos del coeficiente de hidrofusión. Y pensando en lo interesante que sería si... Si, de verdad, que odio interrumpirte. Pero no tanto como odio no interrumpirte. ¿Qué me decías de Sleepy? Que has salido de la nada. Se ha plantado aquí y me está preguntando un montón de cosas que no quiero contestar. ¿Podría venir y... no sé, asustarlo? Pero es lo que puedo hacer. Dame cinco minutos. Vale, hasta luego. Supongo. ¿Qué has dicho? Nada. Adiós. Harold, como has oído, me toca hacer de canguro. He tomado una muestra de sangre de PCC. Puedes llevarla corriendo a la farmacia. Es que el analicen y consiguen bolsas de sangre que sean compatibles. Ahora mismo. ¿Crees que está bien de momento? Está estable. Con suerte, los resultados nos ayudarán a encontrar las piezas que falta de este rompecabezas marino. Eso espero. Vale, hay que llevar la muestra de sangre para encontrar sangre compatible. A ver. Vale, se ha abierto el conducto. Muró me ha pedido que lleve una muestra de sangre de PCC a la farmacia. Está en el distrito de suministros. Que por fin han abierto. Por favor, no todos intenten irse de una vez. Gracias por su comprensión. Vale, ¿por qué no puedo caminar? Ah, porque parece que todavía estoy aquí. Uf, un fallo del juego, ¿eh? No podía caminar porque todavía estaba aquí. Estaba así. Pero no se veía. Vale, antes de ir... Tengo... Sí, todavía... Ah, y ves, ya se borró la tarea secundaria. Ya sabía yo que esto podía pasar. Las tareas secundarias no están ahí para siempre. Vale, pues no he hecho la tarea del cuarto hermano. Vale, distrito de... Distrito social estaba. Distrito social. Distrito de suministro. No, yo creo que tengo que ir... Primero. Al distrito, a la estación central. Y de ahí... Estará abierto el nuevo tubo. Será uno de los tubos que están o a la izquierda o a la derecha. Pues no, no es ninguno de estos. Vale, es... Es uno, es este, ¿no? Sí, este estaba antes tachado. Ahora está aquí. Destinación seleccionada. Have a pleasant journey and a fantastic day. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. Vale, esta... Esta es la farmacia. Este parece la oficina postal. ¿Cuál es la contraseña? Vale, estos serán los de... Los guardianes de la luz. Ya verás. Este es su cuartel general. Fedora es lo mejor. Fedora es lo mejor. Mala suerte. No nos molestes más. Puerta misteriosa. Vale, esto es un mensaje de la capitana. Hola a todos. Soy Zoya. Estoy en las recreativas de la galería. Nada. Comentarlo por si queréis venir a jugar o a echar el rato o lo que sea. Vale, esta es una tarea secundaria, ¿verdad? Sí. Voy a intentar hacerla secundaria. Bueno, ya que estoy aquí, voy a seguir con esta, pero no la terminaré. Oh, no, Sunny está aquí. Hola, Sunny. Harold. Cuánto tiempo. ¿Qué tal la vida después de Sunny? ¿Qué me cuentas? Es diferente, pero bien, como siempre. Pero ok. La misma vieja. Solo que, ¿puedes hacerme unos anal... digo, análisis? No has cambiado nada, Harold. Pues sí, dame lo que tengas y lo pondré en esta monada. ¿En el qué? En el AR, en el analizador rápido. ¿Te sigues viendo con mi padre? ¿Ya? A veces. Cyrus no cambia. ¿Crees que le queda mucho a la AR? Solo tarda un minuto. ¿Y cuánto ha pasado? Unos pocos segundos, como mucho. En fin. ¿No me quieres preguntar nada? ¿A qué te has dedicado desde entonces? Tengo que interrumpirte, Harold. Parece que la AR ha terminado. Déjame ver... Oh, wow. Qué interesante. Seguro que no es nada, de verdad. Mejor me voy. No tan deprisa, jovencito. Está claro que las muestras vienen de algo raro. ¿Frío o que está hasta las cejas de narcóticos? Confiesa. De verdad que no puedo. Tengo que volver. Con tu nuevo amigo alienígena. ¿Qué? No, nada de eso. Es solo... un pez experimental. Cyrus. Cyrus ha creado un pez nuevo. Pero perdió algo de sangre cuando se pilló una de las aletas en un filtro. Mi padre es muy pesado con sus teorías de la hibridación. No quiero ni saberlo. Pero veamos, que necesita sangre de graneado acuático, ¿no? Sí, exacto. Es un espécimen valioso. Y yo tuve algo de culpa. Creo que una solución de granulocitos con plasma rico en cloruro de sodio deberías hervir. Diría que me quedo un poco en la nevera. Sí, aquí tienes. Gracias, Annie. Nada, paz. Vale, ya tenemos la muestra de sangre. A ver este hombre qué dice. Hola, buddy. Hola, amigo. ¿Cómo te trata el correo? Oh, muy bien. No me puedo cajar. Bueno, no estoy tan ágil como antes. ¿Va todo bien? Gracias por preguntar, Harro. No debería quejarme. Mucha gente está peor que yo. Dime, ¿qué has estado haciendo hoy? Pues intenta intentar ser útil. ¿Y tú? ¿No tienes entregas hoy? No, estoy al día. Así que estoy pasando un poco de tiempo con mi tesoro. ¿Qué clase de tesoro? Cartas viejas sin entregar. Solo con mirarlas me lleno de emoción. ¿Por qué no pudiste entregarla? Créeme que lo intenté. Pero en Fedora tenemos un viejo protocolo sobre la entrega del correo que dicta que el correo solo se puede entregar el destinatorio en persona. Si no está, debe pasarse por la oficina de correos con un máximo de 12 días. ¿Y no podrías dejarlas una nota? Pues lo pensé, pero una nota de recordatorio técnicamente se considera correo. Por lo tanto, también se tiene que entregar en persona. Así que tienes cartas de gente que no pudiste avisar en esos 12 días después del primer intento de entrega. Casi. Mira, para que un cartero pueda entregar una nota de recordatorio en persona tiene que tener una entrega nueva para ese mismo destinatario. Si no, el artículo 27B barra 6 lo considera una interrupción laboral por causas personales y por tanto está prohibida mientras el cartero está trabajando. ¿Y no podrías entregar las notas de recordatorio al salir de trabajar? Pues lo pensé, pero el apéndice primero indica que la información obtiene un cartero durante su labor nunca se puede usar en beneficio personal, ¿vale? Así que técnicamente cuando salgo de trabajar no debería ni saber que tengo que entregar una nota de recordatorio. Así que mientras tenga este santo oficio quebrantaría las regulaciones y las entregara. O si pensara demasiado en ellas incluso a nivel personal, así que aquí están. pero me dan pena todos esos mensajes que se quedarán sin entregar. Incluso leerlos está prohibido según el artículo 7 barra n. Ahora que lo pienso el pie de página del apéndice 7 n tercero está relacionado con el 7 n. y dice si no recuerdo mal que este tipo de mensaje no se puede leer pero solo delante de otro empleado de todo agua. Se puede leer, dice. Genial, Muro no se considera empleada de todo agua pero lo es, podrías pedírselo. Ya que tú eres su ayudante técnicamente también eres un empleado. Así que ¿por qué no entras? Te abriré la puerta que está a tu derecha. Por fin podremos echarle un vistazo a todos esos frutos prohibidos. ¿Qué te parece? Vale, no me lo pierdo. Y qué bien se entrará a llevarle por fin a casa. Vale, esto es otra secundaria, ¿verdad? Sí. El baúl de los recuerdos. Buddy me ha pedido que echemos un vistazo a unas cartas viejas sin entregar. A mí no me haría gracia que nadie leyera mis cartas viejas pero conociendo a Buddy seguro que tiene un buen motivo. Si quiero ayudarlo tengo que entrar en la oficina de correos por la puerta que hay al final del distrito de suministros. Vale, esto no sé si servirá de algo. a ver qué tenemos aquí. Querida Ana, cuando la nave se estrelló me pregunté si la vida tal y como la conocíamos se vendría abajo también. Parecía que la presión del océano que nos rodeaba comprimía cada vez más el casco de la nave que me comprimía el alma y me pregunté yo cómo yo cómo nosotros íbamos a encontrar la forma de seguir adelante cuando incluso nuestro hogar se había paralizado. entonces me di cuenta de una cosa quizás fue por detenerme un poco por reconsiderar mi vida y la de esta nave pero me di cuenta de que te amo de que quiero amarte sé que me dirás que es una tontería y que quieres que sea absolutamente feliz y que dicha felicidad es imposible que sea contigo pero lo es ahora más que nunca debemos mirar en nuestro interior y doy gracias al capricho celestial que hizo caer a Fedora pues me ha hecho comprender lo que es verdaderamente importante Arna me ames o no de la misma forma solo quiero que sepas que siempre seré feliz de amarte se llama Arna y yo dije Ana antes por siempre ya sabes quién ¡Wow! ¡Hala! la persona que escribió esto vivió el accidente y vivió para contarlo y para amar ¿crees que acabó diciéndoselo a Arna en persona? eso espero creo que un amor tan claro habría reducido relucido en persona quizás no encontró las palabras para decirlo en persona y por eso lo escribió quizás pero algo me dice que Arna tenía a alguien que la amaba incondicionalmente así que pasara lo que pasara fue una chica afortunada Bodhi ¿no viviste tú el accidente también? y tanto joven fue muy duro la persona que escribió esta carta de amor tenía mucha razón todos tuvimos que adaptarnos creo que fue entonces cuando realmente crecí y empecé a interesarme por la gente no solo no solo nada no quiero cargarme con esto cargarte con esto ok eso sí ¿por qué no vuelves mañana y vemos qué más hay aquí? ok vale suena bien ya nos veremos Bodhi vale todos los días hay que venir aquí a leer una carta no sale que susto tardaba demasiado vale completado el baúl de los recuerdos vale ahí está Bodhi entregando las cartas las tareas voy a antes de hacer la principal voy a por la secundaria no vaya a ser que me pase con la lo mismo con la con la misión del cuarto hermano a ver distrito 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 central ahora relax con all water eh no es este locación nominated journey commencing all water thanking you thank you for traveling with all water vale esto hay que esperar un mes ¿verdad? señor 17 señor ha habido algún afortunado en el sorteo últimamente últimamente no es casi un festival cuando alguien sí que gana la emoción con la que van al foro de acceso para comprobar su número ganador y descubrir cuál es su premio es palpable qué otros premios hay muy bien me rindo uno de mis premios favoritos es una foto firmada de la directora general sale en una postura casi imponente bueno toda ella lo es hay más premios si tiene muchísima suerte puede ganar billetes tubulares para todo un mes viajar gratis tanto como usted quiera qué libertad vale no sé si hay que seguir preguntándole espera espera a lo mejor hay algo interesante ¿qué otros premios hay? a ver existe la posibilidad de llevarse el mejor premio de todos un encuentro con el locutor de todo agua vino Piscolavis y la oportunidad de oír su propio nombre o la frase que desee expresada en ese estilo inimitable que tiene incluso le dan una grabación de recuerdo más supongo que no hay mal en que le dé algunos datos un premio sensacional le da el derecho de realizar una visita guiada por el sistema tubular de todo agua con todo lujo de detalles sobre su construcción y estadística de tráfico vale ya está eso son todo no sé si hay algo no, no ha dicho nada es que a lo mejor había un premio que fuera útil mensaje de la profesora Muro este es el cuarto hermano bienvenido bienvenido salchichagua a que nunca había visto salchichas con tanta chicha pues no tiene muy buena pinta cuánto hace que estás aquí pues no lo sé yo vivo el día a día pero estoy aquí después de un largo viaje por toda la innovación culinaria que Fedora puede ofrecer hola ¿por qué te decidiste por las salchichas? una pregunta muy astuta mi curioso y epicúreo amigo he llegado a la conclusión de que las salchichas con sus coberturas y guarnición son el equilibrio perfecto entre sabor comodidad y nutrición ya veo por cierto me suena tu cara eres pariente de los agentes de todo agua por casualidad sí pero eso es todo lo que nos relaciona bueno ¿qué salchicha vas a querer? ah mira mira espera me acaba de añadir hay que hablar con los tres hermanos yo creo que la ahí sale dibujado el hombre el cuarto hermano con las salchichas ahí creo que que esta es la tarea que tenía antes y no sé por qué desapareció porque parece que ha seguido quizás sea un fallo del juego que desaparezca y que vuelva a aparecer otra vez vale hay que hablar con el agente 24 17 y el 8 y todo es lo mismo ¿qué opinará el agente 24 sobre el regreso de Warren? se llama Warren en el puerto hermano lo mismo vale ya que estoy aquí aquí era verdad vale este es el capitán puede llamarme solo Zoya o So la parte de capitán ya no tiene sentido ¿qué quieres decir? ¿sabes eso que dicen que el capitán se hunde con su nave? ¿quién dice eso? no sé lo he leído en algún sitio pues me parece muy triste lo es pero lo mío es aún más triste yo ni siquiera me hundí con la nave nací destinado a ser el capitán de una nave hundida pero todo agua mencionó algo de una investigación para relanzarla ¿no? y la nave necesita que la administren sí ya pero todo agua se encarga de todo eso perfectamente sin mí mira te agradezco que intentes consolarme al menos eso creo que estás intentando hacer pero ¿podrías dejarme solo? estoy intentando batir un récord en este juego es lo único que se me da bien vale buena suerte vale ¿por qué me han hecho venir aquí? es completada ya está sí solo era hablar con el capitán vale ¿por qué el capitán dejó un mensaje diciendo estoy en la recreativa dice comentarlo por si queréis venir a jugar y luego cuando vas a jugar dice que te largues vale se está haciendo su propia representación y arriba ya han abierto el a ver ¿qué le pasa a esta mujer? está rara aquí han abierto el puesto este que estaba cerrado antes ¿qué le pasa recomienda? recomiendo todo todos los fluidos son muy sanos y de espíritu alegre y veloces y coloridos y de pescado normalmente suena bien tan solo pasaba por aquí pero probaré algo pronto vale nada más vale ahora sí voy a ir bueno no sigo todavía con la misión secundaria tengo que hablar con los tres hermanos vale a ver el primero es este no tengo nada más importante que pensar ni siquiera en qué ha vuelto Warren lo último que me importa sería el regreso de Warren si piensa que puede volver a ser parte de nuestras vidas después de haberse ido tanto tiempo quizá verlos a todos ustedes lo pone a él tan nervioso como usted nervioso no no me importa ya le digo vale pues ya hemos hablado con este parece que pasan de su hermano pero no no es verdad ¿dónde está el otro? el otro estaba otro está aquí no a ver el distrito social es donde está el colegio aquí no habíamos estado todavía otro está en la estación central hay otro vale ya sé dónde están los otros dos uno en la estación central ¿vale señor 8? ¿cómo se siente ahora que Warren ha vuelto? pues bien sabía que se acabaría aburriendo de estar dando vueltas por ahí tan solo espero que haya aprendido a ser más responsable durante su viaje ahora parece que tiene su propio negocio un restaurante móvil de salchicha sí negocio pero bueno al menos parece que se que se está sentando aunque tenga que cargar con ese negocio suyo ¿piense ir a verle? estoy muy ocupado ¿sabe? quizá lo vea por ahí vale ok y ahora hablaremos con el último que estaba en en el distrito de todo agua creo que era sí es aquí pues parece que sí que voy a poder hacer todas las misiones que no se ha perdido la otra misión vale señor 24 soy yo otra vez don Hollywood tome asiento por favor gracias pero no me voy a parar una bendición para nada ni mía tan solo quería asegurarme de que usted sabe que Warren ha vuelto me han informado sí y ¿cómo se siente al respecto? como ve estoy de servicio porque lo siguiente no es apropiado sentir nada al respecto ni hablar de tales sentimientos inexistentes relacionados con temas personales lo entiendo espero que cuando termine por hoy tenga usted ganas de verlo otra vez gracias por su interés don Hollywood lo tendré en cuenta durante mi vespertina evaluación de sentimientos personales listo ya a hablar con Warren otra vez ahora que entiendo a ver ahora ahora que entiendo la situación un poco mejor me pregunto qué opina Warren de todo esto venga vamos a volver otra vez y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo decían? El cuarto desparejado. La bromita sobre lo de ser un número 4 y no sé... ¡Me parto! Pero si le digo la verdad, no sé a qué viene toda esta riña. Es que ni siquiera me acuerdo de cómo empezó. Es un pequeño fastidio, pero en cuanto estén listos para relajarse ya saben dónde estoy. Vale, ya está. Ahora sí. Mira, esos son los cuatro hermanos ahí. Vale, tenemos dos mensajes. Uno de Zoya. Hey Harold, estoy en el bar. Por si te parece venir a tomarte algo o no. Yo invito. Vengas o no, estaré aquí un rato. Mira, ya que estamos aquí... Está en el bar. ¿Dónde está el bar? Aquí. Oh, capitán honorario. Digo, Zoya. Hola. ¡Hey! ¿Qué pasa, Harold? ¿Estás teniendo un buen día? Oh, pues sí. Más o menos. Gracias. Gracias. ¿Y tú? ¡Esto sí! Sí, un día magnífico. Es que antes se te veía muy decaído. Aquello ha sido un bajón, nada más. Y ya lo he superado. Me alegro. Lo he superado completamente, ¿sabes? La vida es muy corta, ¿no? Nadie me necesita como capitán, así que voy a disfrutar de la vida. Haré lo que me dé la gana. Supongo que eso está bien. ¿A qué te dedicarás? ¿Quién le importa? ¿A quién le importa? Supongo. Es verdad. ¿A que sí? Bueno, me alegro de que estés mejor. Ya nos veremos cuando nos veamos, Harold. Yo estaré a lo mío. Vale, pues este hombre está... fatal. Dice que no le importa, pero sí que le importa. ¿Algo más? Mensaje de la profesora. Unos gamberros han pintado un grafiti en la pared del laboratorio. Otra vez. ¿Podrías limpiarlo, Harold? Venga, vamos para allá. Llegaríamos al laboratorio. Destinación seleccionada. Con un gran poder viene... Viene una gran responsabilidad. Más grafitis. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tiene sentido, supongo. Pero ojalá se acordaran del que tiene la responsabilidad de limpiar. Necesito un gran poder para quitarlo. Vale, se acabó el graffiti. Ahora solo queda... Mira el graffiti. Sigue ahí. Llevar la sangre. Es lo único que me queda. Ya era noche. Es hora de tirarse en el sofá. Vamos a reiteratarte. Mececin. Sunny me agota. ¿Por qué tiene que saberlo todo? ¿Por qué hace falta que contestar sea tan difícil? Debería pasar de ella. O inventarme cosas. Es muy lista, pero la verdad es que no escucha. ¿Acaso le importa lo que ha estado haciendo? Lo sé. La bombardearé yo con preguntas. No lo verá venir. Le preguntaré qué descubrió realmente después de viajar tanto. O le preguntaré qué vio en mí. O le preguntaré si por fin está impresionada ahora que he descubierto una especie nueva. Bueno, quizá eso no. En fin, ya vale de hablar de mí. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la sangre nueva? Qué pena que no puedas decírmelo. Pero mañana por la mañana deberíamos saberlo. Es hora de dormir. Buenas noches, pececin. Llevar la sangre y ahora supongo que pondrá a irse a dormir. A dormir. Y ya no me queda nada. Buenas noches. Buenas noches. Vaya día. No me creo que esté pasando esto. Y que me esté pasando a mí. Mañana iré a por los antibióticos y no dejaré que salgan y me altere. Buenas noches. Buenas noches, Harold. Buenas noches, pececin. Quedan ochenta y ocho, ¿verdad? Sí. Ve a ver cómo está pececin. Carta sin entregar. Nadie me dijo ayer que había más cartas que podíamos leer juntos, si me apetecía. Fue bastante interesante y creo que a él le gustó tener a alguien con quien compartirlas. Vale, primero vamos a ver cómo está... El bicho este. Hola de nuevo, mi colega alienígena. Vamos a ver cómo vas. No demasiado bien, ¿eh? Te está dando fiebre. Puede que la solución no te fuera bien. O que tengas una infección. O a lo mejor necesitas comida especial para pececitos. Y supongo que lo de Cyrus prepara no te irá bien. Si la fiebre sigue subiendo, tendré que... Leches. Tendré que ir a ver a Sunny y sufrir sus preguntas. Pero te prometo que esta vez no me alteraré. Mantén la calma, Harold. Solo es Sunny. Ya no tienes que preocuparte por impresionarla. ¿Lo ves, pececín? Estoy bien, ¿verdad? Tú sí que sabes escuchar. Quizá es por eso. Me pregunto si puedes oírme. Sé que no me entenderías, pero quizá te calma oír mi voz. O te aterras. Dios, espero que no estar asustándote y que no puedas decirme... Haz una señal si te estoy asustando. Vale. Llego. Vale, lo único que me queda... Pide ayuda a Sunny. Será incómodo, pero tengo que hablar con Sunny a ver si puede ayudar a pececín. Si logra que se mejore. Habrá merecido la pena. Pero antes vamos a leer una carta. Bueno, al menos la farmacia y el... Y la oficina postal están una al lado de otra. A ver, ¿dónde estaba? En el distrito... Ya no me acuerdo. En el social no era. El social es donde está el colegio. Destinación determinada. Ahora, relajate con toda la agua. Estás aquí. Gracias por elegir toda la agua. ¿Qué haces aquí? Harold. Hola, Zoya. ¿Estás disfrutando de tu nueva libertad? Sí. Bueno, sobre eso... Cuando te dije antes que a quién le importa, me empecé a sentir culpable, ¿sabes? A mí me importa. Aunque me gustaría que no me importara tanto. Pero algo que te importe algo es bueno. A veces a mí me gustaría que me importaran algo más las cosas. Yo solo quiero hacer un buen trabajo. Pero no sé cuál es. Entiendo lo que quieres decir. Yo sé cuál es mi trabajo, pero la verdad es que a veces no sé qué significa realmente hacerlo bien. Voy a intentar averiguar cómo puedo ser útil. Ok. Gracias por escuchar, Harold. Me ha sentado bien desahogarme. A mí también. ¿Eh? ¿De qué te has desahogado? Lo que aquí... Lo mismo que... Da igual, Zoya. Me alegro de que te sientas un poco mejor. Mejor me voy. Tengo sitios a los que ir. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Vale, una cosa. Si yo no hubiera... Ido a hablar con él cuando estaba jugando... A las máquinas... Hubiera estado aquí. O si no voy a verlo, él no aparece. Complementos... Esto ya lo habíamos visto. Tareas... Todo esto sigue igual. Vale, creo... La máquina... Había visto antes... No sé. Creo que es por aquí. Suministros, es aquí. Primero, lo de la carta. Hey, Harold. Harold, es hora de leer cartas. Ven y me acompañas. Ya sabes dónde está la puerta. Te echaremos... Un vistazo a la siguiente carta. Listo, cuando quieras. Vale, esta parece más corta. Adai... Adila... Mi estrellita. Siento de haberte entregado a tiempo la carta que te adjunto. Es el último recuerdo físico de tu madre. No es mucho, pero creo que es lo mejor... Que es mejor que lo tenga. Quizá descubrirás algo de tus padres y te hará feliz. O dejarás de tratarme con tanta frialda. Mi amor, regresaré pronto, pero mientras tanto... Los del transbordador me han prometido que te entregarán este pequeño hola. Ojalá estuvieras aquí. No he tenido mucho tiempo para escribir. Me acaban de traer un boli. Y se irán pronto, así que te adjunto las entradas de mi registro. Las escribí cuando tenía el boli viejo. Así sabrás que he estado metida... En que he estado metido y podrás imaginarte mejor. Volveré pronto. Tengo muchas ganas de verte. Sé bueno. Uy, sigues larga, entonces. Día uno, aterrizaje. La atmósfera del planeta no es genial, pero tampoco es demasiado tóxica. Podemos estar brevemente sin casco y el equipamiento no se desgrada demasiado rápido. Mañana será la primera expedición. Día dos. Por todas partes hay un líquido que nos llega a las rodillas. Las zonas rocosas son la excepción, no la norma. Hemos construido refugios temporales sobre postes. El color es precioso, tiene un brillo como si fuera aceite, pero huele como a jabón. No hay mucho más que ver, la verdad. Qué ganas tengo de darme un buen baño. Día cuatro. La climatología parece adecuada para la formación de seres vivos diminutos que viven en este enorme charco permanente. Realmente no se pueden ver, pero le dan a la superficie del agua un aspecto como burbujeante. Ya ha hecho de menos a B. Seguro que está la mar de contento pudiendo estar en gallumbos. Las noches en soledad se me hacen largas. Tengo muchas ganas de acabar el puzzle que empezamos. A B, más vale no a... Uff, increíble. Estuvo en la expedición de un planeta. Solo hubo un par de ellas en mi época, cuando todavía viajamos, pero parece que eran más comunes antes de que yo naciera. Estaban buscando una Tierra nueva, sí, pero la mayoría de veces se sabía que no sería el caso. Pero de vez en cuando valía la pena echar un vistazo a algún planeta, por si podíamos descubrir algo o conseguir suministros. Siempre soñé con ir a alguno. Oh, sí. Debe de ser una pasada descubrir un lugar totalmente nuevo. ¿Qué harías si conocieras a una alienígena? Pues nos haríamos grandes amigos, le contaría todos los secretos de la humanidad y luego le desafiaría en una carrera. ¿Se lo contarías a los demás? Supongo que sí. Sería un poco egoísta quedarme con algo así para mí solo. Incluso si... no, da igual. ¿Sabes? Si lo piensas, estar aquí abajo es como una misión de exploración muy larga. Puede que todavía haya muchas cosas por descubrir. ¿Quién sabe? Anímate, Harold. Estoy seguro de que aún te esperan muchas cosas emocionantes. Y esto está en inglés todavía. No lo han traducido. Vale, le va a pedir... le dice si tiene tiempo para leer otra carta más. O que me tomo... me voy a tomar un tiempo. O sea, que lo que quiere es largarse y no leer más cartas. Vamos a pasar de leer más cartas. Creo que me voy a tomar un descanso. No pasa nada. Vuelve cuando te apetezca leer otra. No pasa nada. Vale. Y vamos a Sunny, a ver. Um... Sunny? Necesito antibióticos. ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Para mí? Sí, tu ser vivo extraño. ¿Cómo está? ¿Ha pasado alguna metaforfosis imprevista? Que yo haya visto... no que yo haya visto. No es más que un pez. ¿Muestra aposematismo? Últimamente no. Sunny, no tengo tiempo. Podría simplemente... No puedo dar antibióticos así como así, ¿sabes? Ya lo sé, pero la profesora tiene fiebre. Bueno, llévate esto. Debería bajar la fiebre y reducir los síntomas. Espero que te mejore. Aunque no deberías tomar medicinas para peces. Te lo agradezco. Bueno, ¿qué estás leyendo? Esto... es la novela nueva de Montmartre Spengler, del Distrito de Expresión. Es un tratado alergórico sobre las políticas buquerroyos. Y está bien, es mejor que el anterior. Oh Harold, podríamos fundar un club de lectura. Quizás. Bueno, más vale que vuelva. Manténme al día, Harold, por los viejos tiempos. Gracias, Sunny. Voy. Eso haré. Y ahora dirá que hay que... darle los antibióticos, ¿verdad? Sí. Espero que este medicamento ayude a peces. No sé cuánto tiempo podré seguir ocultándole la verdad a Sunny. Toda la agua. Y moviendo a personas cada día. Seguimos que te gusta viajar con toda la agua. Bienvenidos. Vale. Mensaje del Capitán. Hola Harold, ¿te gustaría comer conmigo en el restaurante de la Galería Ágora? Yo ya estoy de camino, pero vamos, sin presión. Vale, vamos a ir a la tarea secundaria esta primero. ¿Dónde ha ido a comer? ¿Habrá ido a comer? ¿Habrá algo nuevo de este hombre? ¿Cómo es el mundo gastronómico en la nave hoy en día? Buena pregunta. Cherry Boffel Shop es la verdadera autoridad en este tema, claro. Pero yo diría que últimamente hay mucha innovación. Incluso sitios más antiguos como el Chili Chuli de Charlie se están modernizando. Están probando sabores nuevos y ofreciendo opciones más ligeras. Avísame si alguna vez necesitas recomendaciones. He estado por toda la nave, como el glaseado de un pastel. Así que sé bastante de comida. No hay nada nuevo. Vale, ¿este hombre habrá ido a comer aquí, al sitio nuevo este? Sí, está aquí. Buen apetito. Ah, Harold, me alegra verte. ¿Y eso? Quería darte las gracias por ayudarme a darme cuenta de una cosa. No hay de qué, de verdad. Pero, ¿de qué te has dado cuenta con mi ayuda? ¿Y cómo? Bueno, he estado pensando mucho y muy profundamente. Me he dado cuenta de que va a ser un proceso largo. Despeguemos o no, tengo que aceptar lo que yo quiero. Y aceptar también lo que creo que la gente quiere que yo sea. Son palabras muy sabias, pero, ¿cómo te ayudé yo? Supongo que simplemente estando ahí. No hay mucha gente con la que pueda hablar sin sentirme inferior. Gracias. No, no me malinterprete. Me refiero a que tú no juzgas a los demás, ¿sabes? Simplemente los aceptas. Lo siento. Así que ahora acepta mi agradecimiento. Y espero que tengas suerte en tu propia búsqueda. Sí que me escuchaste. Al final, nos acabaremos aclarando los dos, ¿eh? Espero. Eso espero. Bueno, disfruta de la comida. Ya nos veremos. Vale, ya está. Libreta agrandando las penas. Vale, y ahora vamos por el antibiótico. Yo no sé si aquí habrá alguien más. A ver. Con el que seguir. Mira, ese todavía está ahí. Con el que seguir algunas misiones secundarias o algo así. Hola, Tommy. ¿Cómo está quedando, Harry? ¿En qué anda, Harry? Un montón de preguntas. I'll let you get back. Take it easy, Harry. No sé qué. No se préstale nada. No sé qué. No sé qué. La estación central... No, estación central no, no tengo que pasar por la estación central, podía haber ido directamente. Podría haber ido directamente al laboratorio. Esperamos que disfrutas de tu viaje de agua de agua. Ya llegaste. ¿Has revisado tus puestos antes de ir? ¡Venga! Hola, Fishy. He traído una cosa para la fiebre. Vaya situación en la que te has metido, ¿eh? Esperemos que esto funcione. Aunque seas un alienígena, tan diferente no serás, ¿no? No puedes ser más diferente que Sam y yo. Al menos esta vez le he podido preguntar algo yo a ella. Y no creo que sospeche que eres algo más que un experimento extraño de Cyrus, con lo que me he involucrado por algún motivo. Supongo que por una vez me ha venido bien que crea que no soy capaz de hacer nada emocionante. Vendré a verte pronto, colega. Vale, ¿y ahora? Mensaje de Brigitte. Hola, Harold. Soy Brigitte. Mira, hay cierta cosilla para la que no tengo energía y estoy segura de que tú, con tu actitud positiva, me podrás ayudar. No sé si pillas por donde voy. Ven a verme a la oficina de recolección. Venga, vamos para allá. Yo tengo miedo de ir a la oficina de recolección. Estás llegando. Debes ir al tubo en una manera de orden. Espero que nos que putúes con nosotros pronto. A la vez. Y estoy segura de que entre los dos los solucionaréis. Comportaos. Harold, ¿qué haces aquí? Nada, he pasado por aquí. ¿Qué ocurre? Acabo de dejar a Sleepy y a Cyrus para que sigan con sus cosas. ¿No deberías estar cuidando a PC5? Eso hago. Van a ver qué quiere. Gracias por pasarte, Harold. ¿Te acuerdas de cómo va todo? ¿Qué? ¿Qué vamos a analizar esta vez? Básicamente es el mismo procedimiento que la otra vez. Pero vamos a añadir dos variantes que me sugirió Cyrus. Espero que influyan positivamente y que las bacterias generen más energía. Qué bien, ¿cuáles son las variables de Cyrus? Ponerles música y darles azúcar. Antes de que digas nada... Ya lo sé, pero Cyrus ha visto que ambas cosas tienen efectos positivos en las plantas. Así que, ¿por qué no? Qué suerte tienen esas bacterias de estar tan bien cuidadas. Bueno, no sé hasta qué punto son conscientes de ellos, pero... Curcemos los dedos. Antes de que se me olvide, hay dos botones nuevos en la consola. Entendido. Listo cuando quieras. Vale, dos botones nuevos. ¿Para qué? ¿Para ponerle música y darles azúcar? Empieza preparándolo todo como la última vez. Empezaremos con la prueba del azúcar. Corta la muestra, cúbrela y añádele azúcar. Te avísale cuando esté lista. Ahora pasemos al siguiente paso. Vale, hay que esperar a que me avise. Cubrimos la muestra de bacterias. Y ahora el azúcar. Ahora pasemos a probar la música. Bueno, es lo mismo, pero en vez de añadirle azúcar, añadimos música. No sé si habrá una tercera vez con las dos a la vez. Mezclando azúcar y música. No sé si habrá una tercera vez. Bien. Bien. Ahora, es hora de arreglar la cámara. Ahora, ponle la música. Sabía que podría contar contigo. Bien hecho por ahora. Pues no, nos va a hacer las dos juntas. Ven conmigo a la sala de control y echemos un vistazo a los resultados. Podrías hacer una prueba con las dos a la vez. ¿Hemos acabado? Muchísimas gracias, Harold. Al final, ni la música clásica ni el azúcar, ni hablarle suavemente a las bacterias tal y como sugería Zairo, ha aumentado el índice de mitosis, pero me ha servido para limitar algunas variables y factores. Me alegra haberte ayudado. Sabes, Harry, últimamente me has ayudado mucho. Te invitaré a cenar. No te molestes. Tan solo intento ser útil. No, insisto. ¿Qué te parecería algo de comida fusión en el sitio ese nuevo? Pues estaría bien comer algo en algún sitio que no sea pez-pezcado. Te veo allí mañana por la noche. Te enviaré la hora exacta más tarde. Gracias, Bridget. Te veré entonces. Vale, se acabó. Libreta Festival Bacteriano. Tarea a dormir. No sé si antes ir a dormir, leer alguna de las cartas, otra carta más. Es que claro, no sé cuántos días va a haber. No sé cuántos días va a haber para poder leer todas las cartas. Tampoco sé cuántas cartas hay. No sé cuántos días va a haber. No sé cuántos días va a haber. No sé cuántos días va a haber. Estás aquí. Gracias por elegir todos los tubos de agua. Me temo que no leeremos más cartas por hoy. Vale, no te dejas. Pásate mañana. Hasta entonces. Vale, pues... Entonces una vez que dejas de leer... Puedes leer cartas, varias cartas a la vez. Pero una vez que dejas de leer las cartas, ya no te deja volver. Hasta el día siguiente, claro. Gracias por viajar con toda la agua. Vale, lo que podría hacer... Es hablar... Con... Lo que dejé antes pendiente... ¿Dónde era? Aquí en la tienda. A ver... Tommy. Vale, me preguntaba por tu relación laboral con Frankie Filtros. ¿Esa minucia? No es nada. Un acuerdo profesional. Él confía en mí porque... A ver... Yo que sé... Que mi tienda es ideal para sus productos, ¿sabes? Es un tipo o tipa muy paranoico. Yo solo le doy parte del beneficio cuando él encuentra algo en los filtros. Y yo consigo pulirlo y venderlo de algún modo. ¿Qué historia tiene esto? ¿Qué es la historia detrás de esto? Eso es cosa de mi abuela. Ella era ingeniera. Y hacía un montón de estos en su tiempo libre. Parecen rompecabezas, pero no se pueden resolver. Así que son... Adornillo filosófico del Atomance. ¿Cómo te va la vida familiar? ¿Cómo funciona la vida familia? Es increíble. Félix se está convirtiendo en un joven tenaz y con mucha imaginación. A menudo le intento decir que eso es algo bueno, aunque a veces le causa problemas en el colegio. Nunca fui un hacha en los estudios. Y mírame ahora, casado con una mujer como Brigitte. ¿Cómo era tu vida antes de Brigitte y Félix? Tenía mucho más pelo. Ojalá pudiera echarle la culpa al crío, pero creo que toda la energía de mi pelo se concentró en el bigote y en las piernas. Y me gustaba mucho acumular cosas. La verdad es que se me da bien contar historias sobre mis trastos. A la gente le encanta escucharme. Todo eso me llevó a abrir una tienda que tuviera un poco de todo. Aunque al principio me costaba separarme de las cosas que habían coleccionado. Tiene gracia. Y sentido también. Me acabas de recordar una cosa. Estaba buscando productos nuevos para la tienda cuando me encontré con Brigitte por primera vez. Me alegro de que ya tuviera la tienda. Así que nunca supo lo que me gustaba acumular trastos. Vale. No ha habido nada interesante aquí. Es que no sé si hablando con esta gente consigues alguna información interesante para la historia principal. Vale. El capitán tiene aquí el récord de esta máquina. Sale el récord en algún sitio. ¿Y qué pasa si le bates el récord? ¿Se enfada o algo? Vale, y empieza de nuevo una y otra vez, ¿verdad? Vale, no hay récord ni hay nada. Así que no creo que importe si haces el récord o no. Hola, Rafi. ¿Qué estás aquí hoy? Muchos. Muy... No tengo tiempo para charlar. No tengo tiempo para charlar. Este nada. Un... Arriba hay otra... Otra tienda. Arriba hay otra... otra tienda. Con el cartel de cerrado Pues nada, a dormir Y esta gente No me dirá nada nuevo sobre su hermano, ¿verdad? ¿Cómo estás, señor Seventeen? No malo Solo esperaba que estos calentadores Me gustaría que los calefactores no fueran tan eficientes ¿Estás demasiado caliente? Tiene usted mucho calor Me agobio con el uniforme ¿Por qué tiene que estar la temperatura tan alta? ¿Acaso la gente no puede ponerse una chaqueta? Pues nada Laboratorio All Water complements you on your choice of destination All Water We get you where you're going Good evening, Fedorans The All Water Tube System Will shortly be closing for the night Please attend to the necessary travel arrangements Get home safe Vaya día Pobre pez de zinc Seguro que saldrá adelante, lo sé ¿Acaso Sunny sospecha algo? Probablemente no No creo Está muy metido en su mundo Y en esas nuevas ideas locas sobre las que está leyendo Estoy hecho polvo Estoy cruzado, muy cruzado Pobre pez de zinc Gracias por ver el video.